Vamos, dale rápidamente, mira, vamos buscando su barril, su primer barril, muy bien realizado, bien pegadito y echando en dos kilos sobre el segundo barril para hacer el primer ocho maquinario está por ahí resbalando, cayendo vamos a darle un fuerte aplauso mi gente, animarla a que vaya, porque esto es lo que hacen las profesionales echándole ahí los kilos para terminar su carrera, así que desde aquí en la recta hasta su final vamos a darle otro fuerte aplauso mi gente